¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Inaugura el secretario de Gobernación Miguel Osorio Ochón Acompañado del gobernador Héctor Astudillo La Feria Integral de la Prevención en Renacimiento Osorio Ochón dice que se tiene que atender a los jóvenes Para evitar que sean atrapados por la delincuencia Por su parte el gobernador Héctor Astudillo Reconoce que sin la ayuda del gobierno federal No se hubiera transitado por la ruta de la pacificación Y combate a la delincuencia El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velásquez Dejó plantados por segunda ocasión A los miembros del grupo ACA Procederán diputados legalmente contra Rogelio Ortega Porque le han encontrado varias irregularidades en su administración Hoy, hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama Guerrero nuestro estado Ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en muertes Hoy le tendremos el comentario con Julio Álvarez Corona Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Tú significas todo para mí Te tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti Mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo Mi amor Te pido que tú lo sejes Con mi vida Te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida Que el Señor me dio Tú eres un ángel Que bajó Hola, qué tal, qué gusto Qué placer, qué privilegio Qué privilegio, gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, tarde ya de media semana En este día que es miércoles Miércoles 19 de octubre Viviendo intensamente día a día de este mes Que se supone es el mes de las lunas más hermosas de cada mes de todos los años Como siempre Agradecido con Dios y con usted que nos acompaña al sintonizar el 89.7 FM El 1400 de AM Y desde luego usted que nos ve y que nos sigue vía TV online en enfoqueinformativo.mx Simple y sencillamente, gracias, gracias, gracias por daros la oportunidad de compartir a esta hora Toda, toda la información generada, desde luego, la más importante a lo largo de este día Vamos a irnos, señoras y señores, directos a la información local Hubamex, seguridad privada, personal altamente entrenado Y el mejor equipo técnico Ofreciendo a su casa o negocio El más alto servicio de seguridad en el estado de Guerrero Hubamex presenta Enfoque local Bueno, hoy ha visitado el secretario de Gobernación Federal, Miguel Osorio Ochón El puerto de Acapulco Muy temprano ha estado en un evento en Renacimiento Un evento con jóvenes En donde inaugura, junto con el gobernador Héctor Astudillo La Feria Integral de la Prevención Esto, insisto, en Renacimiento Habló de temas importantes Uno de ellos, desde luego, es el rescate hacia los jóvenes Este rescate que debe de dársele todo el apoyo Porque son los jóvenes, lamentablemente, los que están cayendo en las garras del crimen organizado O de la delincuencia organizada Y es importante que se crean Y se creen, desde luego, programas especiales Para ayudar a estos jóvenes Y bueno, se habló de mucho Voy directamente hasta este lugar Ya ahí mi compañero Víctor Hugo Robles Lo tengo en la línea Víctor Hugo, muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo Como bien lo señalas, esta mañana El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochón Visitó el puerto de Acapulco Donde realizó diversas actividades Una de ellas, la inauguración De lo que es esta feria Integral de la prevención del delito en Renacimiento Ahí en el corazón De esta colonia popular El vocacionario federal Pues es un llamado precisamente A que todos tenemos que contribuir En lo que es la prevención del delito Por esa razón dice que Acudieron a la ciudad de Renacimiento Una de las colonias más conflictivas En materia de seguridad Luego del llamado del presidente de la república A que se hagan las cosas De manera inmediata, puntual Para atender las problemáticas Que se está viviendo en esta ciudad turística Déjenme hacer una intervención Corta, pero Importante para todas y para todos Miren Por mucho tiempo Se pensó que solamente Con más policías Con más soldados Con más marinos Con más integrantes de la PGR Habríamos de resolver el tema de la seguridad Que sólo ese era el camino Que sólo así se podía combatir Hay quienes incluso decían Hay que criminalizar A los jóvenes Que por alguna circunstancia Son consumidores de droga Hay que Ir contra ellos Porque somos culpables De todo lo que sucede Y además Nunca se metían a las colonias A las colonias populares Donde estaban los problemas Parecía que todo Particularmente en Acapulco Estaba allá abajo Estaba en la bahía Estaba en el puerto Y no Los problemas Están aquí Donde están los hogares Donde se dan las dificultades De desarrollo De progreso Por eso es que la instrucción Del presidente Enrique Peña Nieto Es Vayan a esas colonias Y vean Cuáles son los problemas Y junto con los jóvenes Hay que buscarle solución Y aquí estamos Este mensaje De Miguel Ángel Osorio Ochón Secretario de Gobernación Que en esta ocasión Se hizo acompañar De los secretarios De la Marina De la Sedena De la Procuradora General de la República Así como también En materia de seguridad De Renato Sales De Arely Gómez Entre otros Que están precisamente Preocupados Por la situación Que prevalece En el puerto de Acapulco El llamado principal Pues el mandatario Federal Precisamente El secretario De Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochón Quien estuvo acompañado También del gobernador Héctor Azudillo Floreces Hace el llamado De que todos Todos Se tienen que involucrar Precisamente En lo que es Esta materia De la prevención Del delito Aquí en esta ocasión Instalaron módulos De atención Donde participa La Sedena La Marina Inclusive Lo que es El programa Procede Que estará atendiendo También de manera Puntual Los núcleos Más problemáticos De la ciudad Si a los que Lastiman a la sociedad Si en estas colonias Donde las estadísticas A veces son difíciles De bajar Pero porque están Estaban siempre En la estrategia Equivocada De combatir El fuego Con más fuego Hoy Hoy es un día histórico Por primera vez En Acapulco Se está en una colonia En una gran colonia Como es RENA Renacimiento Y se está con la gente Y por primera vez Están presentes Quienes luego Solo se les ven Otro tipo de acciones Pero ellos Están sensibles Y preocupados Porque saben Que es aquí Con ustedes Como se va a recuperar Acapulco Por eso se diseñó Este programa De prevención Hoy Ni más ni menos Está El secretario Que Solo lo ven En algunas ocasiones Dirigiendo Los esfuerzos Cuando Viene un desastre Natural Allá lo ven Cuando Está dirigiendo El rescate De las familias Pues bien Ahí está lo que señala El secretario De Gobernación Miguel Ángel Sosorio Ochoón También Esta situación Que tiene que ver Donde dice Que no solamente Con balas Con más policías Se va A solucionar El problema De la seguridad Sino que se tiene Que restablecer Lo que es El problema Marginal Que es la falta De empleo La falta De oportunidades En los jóvenes La seguridad En este momento Y les tengo Buenas noticias A partir De esta estrategia Que se ha venido Implementando En Acapulco Y en todo Guerrero Hemos venido Bajando el número De homicidios Día a día Poco a poco No hay varitas mágicas Hay un ejercicio Un esfuerzo integral Del gobierno De la república Junto con el gobierno Del estado Y el gobierno municipal Pero vamos avanzando Pero creemos Que es insuficiente Solamente ello Tenemos que venir A estas acciones Venir a buscar La integración En sus hogares Sabemos Que muchos Tienen A alguien En prisión Por la comisión Por la comisión De algún delito Tenemos que trabajar También en la prisión Le estamos dando Talleres Atención en salud Le estamos dando Herramientas Para que cuando salgan Se integren Con ustedes Y sean personas De bien Y ayuden A su comunidad Pero a ustedes A ustedes Que están aquí Les tenemos que dar Alternativas también Para que sean Otras las oportunidades A los jóvenes Con becas A las mujeres Con alternativas Para su desarrollo Talleres Está este mensaje Precisamente Del secretario De gobernación Donde se concentraron Jóvenes Estudiantes De diversas instituciones Y también Madres de familia De diversos sectores Del puerto De Acapulco Para estar presentes En esta feria Integral Para la prevención Del delito Ahí el gobernador Héctor Azudillo Flores También agradeció A la federación Sobre este apoyo Total Que ha recibido Durante este año De gobierno Su primer año Como gobernador Del estado de Guerrero Donde dice Que solamente Con la ayuda De la federación Se pudo sacar adelante La grave problemática Que se estaba viviendo Pero sin embargo Reconoce Que hace falta Mucho por hacer El próximo jueves Voy a cumplir Un año Como gobernador Ha sido Una extraordinaria Responsabilidad Una gran experiencia Un gran reto No hubiera sido posible Haber caminado Los últimos 300 Casi los últimos 360 días Sin la ayuda Del gobierno federal Sin la ayuda Del presidente De la república Enrique Peña Nieto Que ha estado Pendiente De Guerrero Un estado Que ha tenido Una historia Complicada Pero en el que Lo que menos Podemos perder Es la esperanza De salir adelante Y eso es muy importante Por eso yo quiero Agradecer mucho La presencia Del gabinete De seguridad Que en esta ocasión También tendremos Una reunión importante Para analizar Más tarde Cómo vamos Cómo estamos Cómo estamos En Acapulco Cómo estamos En Chilpancingo Cómo estamos En Iguala Cómo estamos En la Costa Grande Cómo estamos En todo el estado En pocas palabras Y para el gobernador Es una excelente oportunidad Para decirles Gracias a ustedes Gracias al presidente De la república Por la solidaridad Que han tenido En Guerrero En estos momentos Que han sido Especialmente complejos Pues está Este mensaje También del gobernador Hector Azudío Flores Donde se dijo Pues complacido Precisamente Por este gran apoyo Del gobierno federal En materia De seguridad Incluso El propio gabinete En materia De seguridad pública Estuvo presente En esta reunión En este encuentro Con los jóvenes Donde se pusieron en marcha Diversos programas Precisamente Para Respecer Lo que es El tejido social Por lo que El gobernador dijo Que seguirían trabajando De la mano Los tres niveles de gobierno Sin la ayuda De la federación Hubiera sido Muy complicado Que cualquiera Que hubiera sido Gobernador O gobernadora Tuviese la posibilidad De estar en un evento En este momento Junto con el gobierno federal En Ciudad Renacimiento La coordinación Que se ha establecido Con todas las autoridades Municipales Estatales Y federales Especialmente Han permitido Trabajar Avanzando Y mirando Hacia adelante Por eso Es muy importante Que hoy Nos reunamos aquí Que aquí Que aquí Este el presidente Municipal Evodio Velásquez Y que estén los secretarios Que nos acompañan Y la procuradora Renato Sales Para ratificar Nuestro enorme compromiso Con el pueblo de Guerrero Y en especial Con esta ruta De la incorporación Al programa De prevención social Es muy importante Que todos Poco a poco Nos vayamos Familiarizando Con las acciones Que tiene Este amplio Y noble programa De que se trata De que conozcamos Cómo podemos participar Para tener actividades Actividades agradables Actividades positivas Para nuestros hijos Para nuestras hijas Para la mamá Para el papá Deportivas Pero también Manuales Que generan actividad Y generan economía Se está precisamente Esta situación Que prevalece Se requiere de la ayuda De todos Dice el comulador Héctor Asturio Flores En específico De los guerrerenses Para realizar Las denuncias correspondientes Y también De los cuerpos policíacos Para atender precisamente Este auxilio Ahí el llamado Que hacen los jóvenes En ese mismo evento Es específico En materia de seguridad Hay zozobra Hay miedo De salir a la calle Dice la joven Representante De los diversos sectores Estudiantiles Del puerto de Acapulco Y dice Katia Esmeralda Santiago Que pues se requiere De que se le den Facilidades Oportunidades Y sobre todo La seguridad Que se requiere Para que realicen Sus actividades Porque muchos De los casos Ni siquiera pueden salir De sus casas Por la zozobra El miedo De que ya no van a regresar Que nos pudiera ayudar A mejorar esos puntos Que a la juventud De Acapulco A la juventud De Guerrero Nos ayude Y se comprometa A que podamos Pasar por un lugar Podamos ir a la escuela Podamos ir A algún taller creativo Y a hacer Las actividades Actividades de deporte Arte Y tener lugares De concentración Donde nos damos Un punto rojo De atracción Hacia las personas Que solo están ahí Viendo que Pues se les hace fácil Que nosotros Caigamos En cosas que no debemos De los puntos Que quiero mencionarles Es que Gracias al programa Prospera Y una vinculación Que yo tuve Con Inadén Pude obtener un recurso Para mejorar Un taller familiar Yo me dedico A la elaboración De guaraches Tradicionales Aquí del puerto De Acapulco Otro punto Que les quiero mencionar Es que como jóvenes Y más como mujeres Existe el problema Grande Que tomamos decisiones Sin pensar Pues ahí está Este mensaje también De esta joven De escasos 18 años Quienes han Pues incursionado Precisamente En lo que es La Los emprendedores Y que A pesar de La inseguridad Que se vive En el puerto De Acapulco Ha salido adelante Y la invitación De que pues Se sigan impulsando Estos proyectos Porque urge Que los jóvenes También se involucren En los temas principales Que es el crecimiento Del estado De Guerrero Es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Desde Ciudad Renacimiento Donde se llevó a efecto Este evento Insisto Presidido por Viguelo Junto con el gobernador Del estado Héctor Astudillo Flores Me gusta la participación De los jóvenes Cuando le dicen Yo me dedico a esto Y necesitamos Exactamente caminar Por nuestras calles Sin miedo Sin peligro Decía Osorio Chón Que hoy están entrando Las instancias De seguridad A las colonias Bueno pues Es que eso Era para ayer O sea realmente El que blinden La costera Miguel Alemán Pues sí Turísticamente hablando A lo mejor Es la imagen Pero donde está La problemática real Es en las colonias En las colonias En las colonias En la misma progreso En todas las colonias De la periferia Existe un temor Un miedo Un miedo Por parte de los ciudadanos Que pues obviamente Viven ahí Y que desafortunadamente No ven claro Esto que acaban de escuchar ¿No? Que entren los esquemas De coordinación De seguridad guerrero Para tratar de amainar O abatir Esto que se llama Inseguridad Pero bueno A pesar de que hoy Ha venido Osorio Ochón Los ciudadanos Sí Los ciudadanos Acapulqueños Al parecer En la opinión Que le dan A mi compañero Nacho Hernández No perciben Que esté mejorando La situación de seguridad En el puerto De Acapulco Nacho Hernández Muy buenas tardes ¿Qué tal Néstor? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Efectivamente El secretario De Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochón Está aquí en Acapulco Primero estuvo En Ciudad de Renacimiento Bueno En este contexto Dicen que aunque Venga otra vez El secretario De Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochón No cambia la percepción De que no ha mejorado La seguridad Aquí en Acapulco Opinan Y también sacaron Una larga lista De que malo Que nos vengan A decir cosas Que no hacemos En la vida real Pero eso Esto fue lo que nos dijeron Pues La verdad Yo quisiera saber A qué viene Porque siempre que viene Viene hablar de la seguridad Y la seguridad Cada vez está peor Taxistas Mueren Uno diario Por lo menos Este Y hay Tres, cuatro muertes diarias Qué bueno Qué bueno Que siga viniendo Aquí a nuestro estado Qué bueno Que se toque El tema de la inseguridad Qué malo Que los resultados Todavía no se ven Qué malo Que esto sigue Creciendo Qué malo Que siguen Perdiendo vidas Inocentes Como la señora De la taquería Yo no he visto Cambio Yo considero Que sigue igual Hay días En que Aparentemente Está todo en calma Pero hay otros En que repunta La violencia Y de manera cruel De manera despiadada Siguen ahora Otra vez Los descuartizados Algunos entrevistados Manifestaron Que se sienten Decepcionados De Miguel Ángel Osorio Es preocupante Pues el clima De violencia Y que por supuesto No ha mejorado Aquí en la ciudad Y preguntan Al aspirante De la presidencia De la república Miguel Ángel Osorio Hasta cuándo Habrá realmente Resultados positivos Pero esto Esto fue lo que nos dijeron Pues nos vienen A decir mentiras Osorio Osorio Pues yo lo he Admirado Pero Ahora me tiene Decepcionado Porque la verdad Viene a ofrecer Y ofrecer Seguridad Y la seguridad Sigue siendo La misma de siempre O peor Hasta cuándo Vamos a ver resultados O sea Que venga el señor Que se hable de eso Que se reúna Con los tres niveles De gobierno Pero la respuesta ¿Dónde está? La inteligencia Les hace falta Está muy tronado O sea Las mismas Entre ellos No se entienden No se ponen De acuerdo Realmente ¿Qué es? Entonces Es preocupante Y que es muy lamentable Está la doctora De Atoyac Ciguatanejo Que Que bueno La privaron De la vida Y eso es muy lamentable No ha mejorado La seguridad pública En Acapulco Finalmente Y de acuerdo Con los entrevistados Lo único cierto Es que la violencia Está lamentablemente A la orden del día Auditorio Don Héctor Muy buenas tardes Nacho Hernández Nacho Hernández No te me vayas Por favor Vamos a ir a una pausa comercial Vamos a regresar Porque tengo entendido Que estaba hoy contemplado Para que estuviera En el grupo Aca El presidente Acapulco Y tengo entendido Que no fue Vamos a un corte Nacho No te vayas Y vamos a regresar Contigo Con esa información Por lo pronto Simplemente abonando Al tema De lo que acabo De escuchar De los ciudadanos Entrevistados Mire La verdad es que Esto de la inseguridad O de la seguridad Como usted lo quiera ver Es un tema muy complejo Porque se dejó crecer Porque se dejó crecer 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 Y hoy Aunque vengan Y nos digan Que la situación Está cambiando Que hoy hay menos asesinatos Pero que sigue El derecho de piso O que sigue La situación De la extorsión O que sigue Los delitos A lo mejor Hasta comunes Pues eso Eso hace que La propia ciudadanía No perciba La realidad De a lo mejor Los esfuerzos Que están haciendo En este caso El gobierno federal Y el estatal A mí me parece Que lo más importante Es no quitar El dedo del renglón De exigir Desde luego Nosotros como ciudadanos La seguridad Porque quienes están Encargados de dárnoslas Son precisamente Este tipo de instancias Me parece que Qué bueno que venga Osorio Ochón Aunque Que le escucho Que dice Que están entrando A las colonias Ojalá Y ustedes como ciudadanos Que viven en las colonias Nos puedan dar luz Y efectivamente Entran o no entran Las policías Los operativos Los militares Los de la marina Pero al parecer Pues no todo Acapulco Está blindado Esa es una realidad El caso Por ejemplo Que empiezan Con el tema De la Costa Azul Colonia Costa Azul Yo decía En ese comentario Qué bueno que hagan En Costa Azul Pero también Qué bueno sería Que lo hicieran En Renacimiento Que lo hicieran En La Zapata Que lo hicieran En La Postal Que lo hicieran En la colonia Del PRI Que lo hicieran En la colonia Del PRD Que lo hicieran En todos lados Porque todos Los ciudadanos Los de arriba Los de en medio Y los de abajo Todos necesitamos La seguridad Y desafortunadamente En esas colonias De la periferia Es donde la inseguridad Literalmente Se ha hecho El pan de todos los días Y ojalá De verdad lo digo Ojalá Ojalá Pues vayan Los operativos Pero que no nomás vayan O a determinadas horas Vayan Vayan siempre Filtros 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 de seguridad Que empiecen a amainar Esta inseguridad Que se vive Insisto En los mercados En los negocios En los vendedores Que tienen La necesidad De trabajar Y que desafortunadamente Hasta ellos Tienen que mocharse Y eso Lo tiene que saber Miguel Osorio Chón Vamos a ir a una pausa Nacho Aguántanos tantito Después del corte Regresamos con este tema Del grupo acá Estás escuchando a ECO Cinépolis Y Enfoque Informativo Te regala Cuatro entradas Al dos por uno Adquiere tu periódico De Enfoque Informativo Diario Recorta el cupón Y ven a canjearlo Estamos ubicados En Avenida Costera Miguel Alemán 110 En Fraccionamiento Magallanes De 11 de la mañana A 5 de la tarde Cinépolis Y Enfoque Informativo Te invita Soy Joaquín Badillo Yaco para los Amigos Presidente de Grupo Jovamex Nuestro grupo Es una gran familia Que se conforma De padres Madres Hijos Hasta incluso Con muchas ganas De trabajar Soy Joaquín Badillo Yaco para los Amigos Presidente de Grupo Jovamex Infórmate Minuto a Minuto En triple W Enfoque Informativo Punto MX Bueno vamos a regresar Con mi compañero Nacho Hernández Que permanece En la línea telefónica Nos va a platicar Bueno ayer se había anunciado Pues obviamente Que estaría hoy El alcalde de Acapulco Evodio Velázquez En la sesión De los miércoles Del grupo ACA Y bueno pues al parecer No llegó Y bueno vamos a saber Los motivos Nacho adelante Con esta información Finalmente auditorio Don Héctor El presidente municipal De Acapulco Evodio Velázquez Aguirre Hoy dejó plantados Por segunda ocasión Ya a dos miembros Del grupo ACA Donde era el invitado especial Donde iba a exponer La situación que guarda La administración pública Municipal Ya pues a un año De distancia Visiblemente molesto El ACA socio Sergio Valle Álvarez Sacó sus lanzas Y propuso que sea declarado Persona no grata Al interior del grupo ACA A esta sugerencia También se sumaron Otros miembros De este grupo ACA Y esto fue lo que ocurrió Hoy en este escenario ¿Cómo se hace a usted Tomar una medida Declararlo No persona grata Para el grupo ACA O qué se puede hacer Para que Tomemos esa medida Gracias La verdad Lamento Que haya Que haya Dicho nuestro Presidente municipal Que siempre no venía Creo que Siempre habla De que tiene que Escuchar a la gente Pero yo creo que No se escucha ni el mismo Porque no sabe escuchar Se le han hecho Cantidad de propuestas Es más que nada Él iba a hacer Iba a tocar La parte de su informe De su primer año Vimos interesante Porque Hemos visto su informe Hemos visto las cifras Todas las cosas alegres Que él Comenta En su informe Pero la realidad Es otra Y yo creo que Es parte de lo que Esta agrupación Que conformamos Le íbamos a hacer Esos señalamientos En eso estaban Dando sus hachas Dando sus lanzas Cuando el asesor Alejandro Arguello Asesor del presidente Municipal Defendió pues A capa y espada Al señor Presidente municipal Como todos sabemos Excepto el compañero Sergio Valle Pues está aquí presente El secretario De Gobernación Federal Y creo que Los tres órdenes De gobierno Pues tienen que trabajar De manera coordinada En favor de nuestro Puerto de Acapulco Que es lo que Estamos defendiendo Esperemos que en próximos días Se reagende La presencia del alcalde Porque creo que Tenemos muchos Cuestionamientos Que hacer Los sacasocios A el señor Presidente municipal Por ello es que No vino por acá El día de hoy Es cuanto Compañeras y compañeros Muchas gracias Al respecto Entrevistamos A la presidenta Del grupo ACA Aleida Larcón Y con una actitud Moderada Equilibrada Con su chispa De inteligencia La bella representante De los sacasocios Dio luz A la postura Del grupo ACA Es muy aventurado Generalizar hoy Decir que el alcalde Es persona no grata Para el grupo ACA Porque una de las características De nosotros Que somos muy protocolarios Y sistemáticos De nuestros reglamentos Y tendremos que Para emitir una opinión Pública sobre el personaje Tendremos que solicitar La autorización De absolutamente Toda la asamblea Y esta ausencia Es hasta cierto punto Considerada Porque viene el secretario Osorio Chong A atender una agenda Del municipio de Acapulco Pero es también decirle Al señor alcalde Pues ya llevamos dos meses Y a veces la cuerda Se revienta Y pues ya no se puede amarrar Pero los plantó También con el debate No vino porque Creo que iba de puntero Él Iba de puntero Y como en estas partes Políticas Que no logro entenderlas A veces es decir Bueno pues ya la llevo ganada Ya a qué me arriesgo No Es precisamente Consolidarse En el vínculo Que debe de existir Entre la ciudadanía Y lo que estamos esperando Como última llamada Desde el grupo ACA Y si no asiste Pues ya no va a asistir Al alcalde de Acapulco Gracias Nacho Nacho Hernández Bueno pues ahí yo escuché A este muchacho ¿Cómo se llama? Alan Arguello Que literalmente Es un arroz De todos los moles Si defiende mucho Al alcalde Bueno es el cobra Cobra como asesor Pero la verdad No creo que tenga La capacidad Para pues De alguna manera Aconsejar al alcalde Eso nos queda clarísimo Él está ahí Por lo que le den Pero bueno Lo vemos En el PRD Luego lo vemos En Morena Y hoy dicen Que anda hasta en el PAN O sea Donde hay billete Ahí va Alan Al No sé ni cómo se llama Pero creo que es Apillar Güello No sé qué show Bueno Vámonos a Chilpancingo Según los diputados Locales Están encontrando Elementos importantes Vamos Varias irregularidades De la pasada Administración Que encabezó Rogelio Ortega Y al parecer Van a tratar De llevarlo a juicio Juan José Romero Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo Muy buenas tardes Efectivamente Como tú bien lo comentas Los diputados Locales Pues conforme Analizan Esta cuenta pública De el último tramo De la administración Pasada Que encabezó El académico Rogelio Ortega Martínez Van encontrando Más irregularidades Aúnadas a las que También las propias Autoridades del Estado Pues han estado Dando a conocer Durante este año De gobierno Y en este sentido El presidente de la Comisión De Presupuestos Y Cuenta Pública Dijo que Pues están En la postura De que la Auditoría General del Estado Inicie los procedimientos Legales contra quien Resulte responsable Por esta serie De desvío De recursos De la administración Pasada Que son pues Millones de pesos Que simple y sencillamente No saben A dónde fueron A parar Pese a que pues Habían sido ya Pues etiquetados Dentro De el presupuesto Del año pasado Si te parece Escuchemos a El periodista Eusebio González Presidente de la Comisión De Presupuestos Y Cuenta Pública Está en condiciones De solicitar Su reincorporación Al ayuntamiento Al Congreso Que solicita Su reincorporación Procedimientos Legales Que corresponden Para Resultar Totalmente Recuperar Su libertad Pues se recupera Todos sus derechos Ah Si Entonces No tenemos La información Bueno Finalmente Pues bueno El audio Que escuchamos Es del diputado Raimundo García Gutiérrez Quien es Quien habla Del tema relacionado A la libertad De el alcalde Con licencia De Cocula Erick Ulises Ramírez Crespo Que pues ya Recuperó Su libertad Después de permanecer Algunos veces En la cárcel Acusado de Pues su relación Con el crimen Organizado Y en este sentido El legislador De extracción Perredista Dijo que Pues los Derechos políticos Del alcalde Con licencia Pues están a salvo Por lo que Podría incluso Regresar de nueva Cuenta A la administración Municipal Allá En su municipio Ubicado En la zona norte Del estado El municipio De Cocula Finalmente Héctor A auditorio Comentarte Que pues luego De este Desalojo De este De este Levantamiento Del plantón Que hicieran Los integrantes De la coordinadora Estatal De trabajadores De la educación Del zócalo Capitalino Pues hoy luce Despejado Y limpio Luego de permanecer Más de dos años Tomado Lo cual pues Ha provocado Pues una serie De pues Buenas Vibras Como bien se le conoce A esto De parte de la ciudadanía Que pues se vio con buenos ojos Esta pues esta situación De los de los maestros De la CETE Que hayan liberado Esta plaza pública Que ya era reclamada Por un sinnúmero de actores Tanto de la política Como de organizaciones De la sociedad civil Que pedían precisamente Este espacio Porque pues En él Concurren pues prácticamente Todos quienes habitamos En la capital De el estado Héctor La información que tenemos Al momento Muy buena Gracias Gracias a mi compañero Juan José Romero Pues felicidades a la capital Del estado Chilpancingo Porque ya tienen su Zócalo Completamente Completamente limpio Y pues hay que gozar La verdad Hay que gozar Esa 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 Hermosísima Zona de Del centro La capital del estado Como es su Zócalo Voy ahora con mi compañero Uros Ortiz Bueno Le platico Por segundo día consecutivo Hoy estudiantes Del Instituto de Desarrollo Salvador Allende De nueva cuenta Bloquearon la avenida Wilfrido Macié Por el alto costo En las colegiaturas Y vamos a ver De que se trata esto Adelante Uris Hola Héctor Buenas tardes Buenas tardes El auditorio De enfoque informativo Pues como lo acabas De mencionar Los estudiantes De Wilfrido Del Salvador Allende El cual se encuentra Sobre la avenida Wilfrido Macié Bloquearon por segundo día Consecutivo De manera intermitente La avenida En protesta Por el alto costo De la colegiatura Y el pago obligatorio De un curso de inglés Fueron aproximadamente Entre 50 alumnos Los que desde muy temprano De la mañana Mantuvieron bloqueada La avenida Natalia Rodríguez Aluna de esta escuela De la facultad De enfermería Comentó acerca De la problemática En la que se están Enfrentando los alumnos Y vamos a escuchar Lo que nos comentó La razón Bueno son varias cosas Principalmente Es por un curso De inglés Que se nos está pidiendo Obligatoriamente El cual Tiene un costo De 2 mil pesos Más un libro Que se va a cambiar Cada 2 meses Que cuesta mil pesos Entonces Al fin del curso Nos vamos a venir Gastando más de 20 mil pesos Más nuestra colegiatura Y igual Estamos protestando Porque no hay campo clínico Ya vamos a pasar A cuarto semestre Y aún no nos mandan A prácticas Ni nada de eso Las únicas prácticas Que tuvimos Fueron las comunitarias Pero ya porque Los profes estaban Sobre los de la coordinación Pidiéndole que nos mandaran A las prácticas Pues dos mil pesos De cada mes Por el curso de inglés Más un libro Que les costará Cerca de mil pesos El cual Van a cambiar Cada dos meses Es lo que tendrán Que pagar Estos alumnos En el caso De las colegiaturas Bueno pues Ni hablar Disfrazadas Con una supuesta beca Que se reduce Con un porcentaje Del 50% Siempre y cuando Se mantenga El promedio De 9.6 A continuación Lo que comentó De colegiatura Se supone Que tenía una beca Yo del 50% Entonces pagaba Mil pesos Cada mes Y ahora En segundo semestre Nos la cambian Y nos dicen Que la beca Va a disminuir Siempre y cuando Mantenga su promedio De 9.6 Pero ¿Qué están haciendo? Están corriendo A los maestros Que nos están poniendo Buena calificación Para bajar nosotros Nuestro promedio Y así la beca Se nos quite O vaya disminuyendo Bueno pues esto es lo que Tienen que pagar Esos alumnos Solamente para recalcar En caso de que Los alumnos Quieran El curso Hacerlo en otra escuela Deberán Comprobar Que está Al 100% Terminado Pero deberán Presentar un examen En esta escuela En la cual Están cursando Que les costará Cerca de 4 mil pesos En caso de no Aprobar el examen De volverán A pagar De nueva cuenta El examen Hasta que este Sea totalmente aprobado Hector es la información Gracias Uris Uris Ortiz Mi compañero Desde la avenida Wilfrido Macié En donde estos jóvenes Por segundo día Consecutivo Pues se han manifestado Voy ahora con Dunia Bazán Bueno maestros Estudiantes Y padres de familia De la escuela Conalep Extensión Costa Azul Materialmente Desmienten Desmienten las declaraciones Del director general De este Conalep César González Y bueno ya tengo En la línea Dunia Bazán Adelante Dunia Muy buenas tardes Es un gusto Saludarle a usted Y a todo el auditorio Muy buen provecho Así es El día de hoy Se manifestaron En el plantel Conalep Extensión Costa Azul Alrededor de 50 personas Entre maestros Padres de familia Y alumnos Solicitando la apertura De la matrícula Para seguir Blandando educación Gratuita Desmintieron las declaraciones Del director general Este César González Al manifestar Que los maestros Reciben alguna cuota Escuchemos la declaración Del maestro Jonathan Rabadán A nivel nacional Sobresalio Por parte De Conalep Y hoy en día Tenemos el proyecto De proyectos productivos Con la convocatoria Que salió Santander Y Conalep O sea Hemos estado Trabajando Y hemos tenido Casos de loro Y lo cual Conalep Plantel 1 O nuestros propios directivos No quieren reconocer Pues lo que Se está haciendo Con nuestros muchachos De nuestras extensiones Y desafortunadamente Pues buscan Cerrarnos las puertas Para poder De cierta forma Tener sus propios intereses ¿No? O sea El señor El director general Del Conalep Y pues Nosotros estamos En lucha De que esto Ya se Consolide Como un plantel oficial ¿Sí? Asimismo Padres de familia Expresaron Que este plantel Educa a jóvenes De 18 colonias Y que es injusto Que el gobierno Y la Secretaría De Educación Pública Recorten la matrícula Al respecto También opinó El padre de familia César Augusto Mastache Escuchemos lo que dijo Es una Es una contradicción Lo que se Lo que Tiene el estado Con el plantel Porque según Los Oritar Los Este Dirigentes Los Es más El secretario El secretario De Educación Que él quiere dar Más educación Más planteles ¿Y dónde está? Como lo quiere dar Quiere quitar este plantel ¿A dónde se van a ir Los niños? Lejos Este Nos están mandando Al Reina A La Zapata A Cumbres ¿A dónde? ¿Sí? Nosotros vivimos aquí Cerquita Y es más Este Van a Los están obligando A diluir ¿Sí? Dijeron que el plantel Ha dado resultados De calidad educativa Actualmente Tiene una matrícula De 70 alumnos Pero han llegado A tener hasta 190 Don Héctor Regresamos con usted Al estudio Gracias Dunia Dunia Vazalmi Compañera Bueno Voy a algo Inexplicable Pero que Habla De la realidad De lo que vivimos Aquí en Acapulco Las leyes En Acapulco No se respetan Eso es la realidad Los mismos Funcionarios Encargados De hacerla Respetar No la respetan Porque reciben dinero Valiéndoles Pues todo Absolutamente Vivimos en un Acapulco En donde nuestra costera Miguel Alemán Se ha convertido Literalmente En una fila De taquerías En una fila De bares En una fila De farmacias En una fila De oxos En una fila De todo Absolutamente Pero lo que es Increíble Es lo que vemos Hoy pegado A la entrada Por la costera Miguel Alemán A la altura De la Universidad Americana De Acapulco Aunque usted No lo crea Alguien otorgó Un permiso Para que Junto a esa escuela Junto Pegado a la entrada Donde están Los alumnos De la Universidad Americana Construyan Y abra sus puertas Uno de estos negocios De cerveza Denominado Modelorama Así Así de grave Así de grave El respeto Hacia la ley Donde se supone Que no debiera haber Absolutamente Nada de este tipo De negocios Cerca de las escuelas Pero aquí en Acapulco Aquí en Acapulco Se puede todo Se vale todo Y por eso estamos Así de jodidos Voy con Eduardo Salgado Le platica Cerca de este negocio Le insisto Que abre sus puertas Pegadito A la entrada De los jóvenes Que estudian En la Universidad Americana De Acapulco En plena Costera Miguel Alemán Eduardo Hola Donito Muy buenas tardes Auditorio de Enfoque Informativo Muy buen provecho Pues así como usted Lo menciona Pareciera que pues Acapulco Y en Acapulco No hay ley Ya que sobre la avenida Costera Miguel Alemán Justo a las afueras De la Universidad Americana De Acapulco Pues está por concluirse La construcción De una tienda De razón social Modelorama Que como por todos Es bien sabido Es un punto de venta Para de bebidas Embriagantes Pues hasta esta situación Platicamos con padres De familia De esta universidad Pues los cuales Expresaron su total Rechazo Incluso admiración De que no se pueden Explicar Como es posible De que reglamentos Y espectáculos Estén otorgando Este tipo de permisos Cuando pues por todos Es bien sabido Que no se puede Colocar una Un negocio De ventas De bebidas Alcohólicas Esto a los alrededores De una escuela Ya sea pública O privada Porque pues a esto Incita a los mismos Alumnos A que para ahí Pasen Y pasen Y pues compren Embriaguen Compren Estrebebidas Alcohólicas Al respecto La señora Maribel Salazar Opinó lo siguiente Que sería bueno Que se pusieran A leer Los reglamentos En donde por supuesto Que prohíben El que haya Ese tipo de negocios Junto a una escuela Número uno Número dos Seguramente Los papás De gente Que trabaja O los dueños O concesionarios De esos negocios No tienen hijos O si los tienen No los quieren Porque como es posible Que precisamente A la salida De una universidad Haya un modelorán Es increíble Los muchachos Obvio A que les incitan A tomar Por su parte Silvia Estrada Mencionó Que pues estos negocios De bebidas Deben de estar lejos De una escuela Y no justo A la salida De estos De estos institutos Está muy mal Porque Deben de estar Lejos de las escuelas Ninguna Ningún lugar de esos Debe estar Porque los muchachos Pues ahí se van a ir Pues ahí está La situación Que se vive En la costura Miguel Alemana A las afueras De la universidad Americana Y pues por supuesto Néctor Por mencionarle A la sociedad Que vamos a estar Vamos a estar En constante seguimiento Respecto a esta situación Pues de que La oficina De reglamentos De espectáculos Esté brindando Este tipo de permisos Para que se construyan Estos lugares A las afueras De instituciones De educación Este es mi reporte Gracias Eduardo Eduardo Salgado Mi compañero Con un tema Que lastima ¿Por qué lastima? Porque pues total Ya se puede todo En la costera Miguel Alemán Es en serio Vea usted Cómo queremos Cómo pretendemos Hablar bien De Acapulco Cómo pretendemos Querer que regrese El turismo De calidad Acapulco Cuando lo único Que estamos ofertando En nuestra principal avenida Desde caleta Ya de verdad Aceptar Los gobiernos Los gobiernos Los gobiernos que merecen ¿Por qué? Porque no hablamos Porque no actuamos Sencillamente lo criticamos Pero hasta ahí queda Y la autoridad Que es la corresponsal Primera En que se haga A respetar la ley Es la primera Que por unos pesos O por unas lanas O vaya usted a saber por qué Permite todo Y Acapulco Total Ya viene el Acapulco Diamante Ya todo que vaya Para Diamante Aquí en Acapulco Ya nos quejábamos Del Acapulco Tradicional Bueno pues ya Acapulco Si nuestra bahía Ya todo es Acapulco Tradicional Qué pena Qué pena le digo Porque los que están Gobernando No entienden No entienden Lo que están perjudicando A lo mejor Por una lana Que se llevan A las futuras generaciones Donde ya El turismo Que nos llega Digan lo que digan Es solamente un turismo Que antes iba A los balnearios Si Antes se iba A los balnearios Hoy Acapulco Tristemente Aunque nos den estadísticas De que estamos Hasta llenísimos De turismo Pero hay que ver Que turismo Y no es que tenga O esté en contra Del turismo De gente A la mejor humilde Porque para ellos También hay Aquí lo triste Es que este Acapulco Cuando platicas Con gentes Con gentes Que realmente Han dado su vida Por Acapulco Y que se dan cuenta Del deterioro enorme Que se está provocando Por estos corruptos Que gobiernan Nos están hundiendo Esa es la realidad Bueno Y la prueba Más fehaciente De este hundimiento En Acapulco Es que aunque Este uno lo crea El congreso De minería Que se daba En Acapulco Que era el más importante De todos los congresos Se va De Acapulco También se va Se va A Guadalajara Jalisco Porque Acapulco Está perdiendo Todo esto Algo se está Haciendo mal Algo se está Haciendo mal Aunque dicen Que le están Echando todas Las ganas Y aunque dicen Que invirtieron En idas Y regresadas Para ir a convencerlos De que iban A tratar De que se vinieran Para acá Toda esa bola De gente Perdóneme usted Metida en esto Solamente están pensando En el billete No están pensando En la realidad Y si se agarran De que porque Que Acapulco Violento Que es Acapulco La inseguridad En Acapulco Entonces ¿Por qué provocan O permiten Estos Que se pongan Este tipo de situaciones Que le corresponden Al municipio de Acapulco Y que nadie Absolutamente Dice nada Total Ya estamos hermanados Trabajando Gobierno del estado Con gobierno municipal Sacándonos las fotos Abrazándonos en público Diciendo que estamos unidos Pero no Se respeta La ley Que pena Y que tristeza Voy con Víctor Hugo Víctor Hugo Háblame sobre el tema Por favor Pues esta de convención minera Que era la más importante ¿Sí? La que dejaba más recursos Y que ya se va De Acapulco Sí, gracias Héctor Efectivamente Y bueno Una información Que se está dando Ya a conocer Desde ayer Y que la dábamos A conocer En formativo Es la cancelación De lo que es La convención minera Que pues continuamente Se aplicaba En el puerto de Acapulco Ayer nos dábamos cuenta Precisamente De esta cancelación Se la llevan A Guadalajara Jalisco Y eso ha generado Reacciones precisamente Del sector hotelero Del sector empresarial De los setemistas Quienes están inconformes Por la situación Que se está viviendo En el puerto de Acapulco Derivado de la inseguridad De la mala planeación Y también la falta De promoción Pues esto ha generado Y también de negociaciones Esto ha generado Que no solamente Este congreso minero Se vaya Sino que se han ido Muchos congresos De médicos De cirujanos De electricistas De deportes De deportes Pero para Acapulco Nos lamentamos Del puerto de Acapulco De los propios secretarios Por lo que se ha girado La orden de aprehensión En contra de este ex gobernador En ese sentido El propio secretario De gobernación Miguel Ángel Osorio Dijo que no hay preferencia Para nadie Y se estará aplicando La ley En contra de quien Resulte responsable En contra de quienes Cometan los delitos Como son Casos específicos De ex gobernadores De aquellos Que estén acusados Tanto de prisas Fanistas Perredistas Que no hay distingo De color En la aplicación De la ley Por esa razón Dice que se estará Procediendo Legalmente Pues en contra De estas personas Héctor Pues que bueno Víctor Hugo Que se aclare Y que se diga Que van en contra De este gobernador Aquí lo malo Es que aquí Aquí en Guerrero Si de algo Tenemos son ejemplos De ex gobernadores Corruptos Ratas 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 Y contra ellos Pues no se anuncia Absolutamente nada Lamentable por esa parte Que bueno Contra vayan Contra este gobernador Que insisto Es de otro estado Pero porque En otros estados Y aquí no caray Aquí no Aquí en Guerrero Tenemos ex gobernadores Corruptos Tototes Ratotas Y libres Inclusive Se dan el lujo De venir A amenazar Que regresan A la política Así de grave Gracias Víctor Hugo Voy ahora Con Uri Sortiza Platicado Con ACA Socio Sobre este tema De este congreso De minería Que se va de Acapulco Y esto le dijeron Uri de nuevo contigo Que tal Que tal Héctor Buenas tardes Otra vez De nueva cuenta Pues se fue El congreso De minería De Acapulco Ahora se realizará En Jalisco Sobre esto El presidente De aviación Legendaria Y miembro De grupo ACA Alejandro Parra Ramírez Aseguró Que esto es Parte del nulo Apoyo Que se recibe Por parte Del gobierno Aparte Del bajo Interés En la promoción Del puerto Alejandro Parra Quien fue Organizador De aquel show De aviones En los años 2005 Y 2006 En el cual Tuvo que poner Más del 90% De su presupuesto Ya que pues Al no recibir El apoyo Tuvo que quedarse Casi casi En bancarrota Y sobre Sobre el tema De la minería Comentó lo siguiente Yo creo Que El gobierno Hay gente Valiosa En turismo Pero También hay gente Que ya tiene Muchos años Ahí y no ha hecho Nada Muchos años Ahí Y ahí siguen Enclaustrados Y yo creo Que Estamos Por una parte Los ciudadanos No nos Organizamos Para exigirle Al gobierno Que cumpla Su obligación De promover Acapulco Y si dejamos Que ellos Hagan siempre Lo que ellos Quieren Y nosotros No Protestamos Pues ellos Van a seguir Haciendo Lo que les convenga Y lo que no les Deje dinero Lo van a dejar ir Recalcó Que el puerto Está en condiciones Para recibir Todos los congresos Que vengan Pero que si el apoyo No se aportará Por parte del gobierno Estos congresos Dejarán de regresar A ver Al puerto Acapulco Yo creo que tenemos Unas instalaciones Magníficas El El mundo imperial Caray Es de lo mejorcito Que hay en el mundo Si Y el No haberlo Traído Pues es Dejar Que se vaya Una derrama Económica Que iba a haber En el puerto Yo creo que No nada más El congreso De minería Deberíamos de traer Como lo dije en mi exposición Muchas convenciones Acapulco Sobre todo En lo que yo Yo sé más Son convenciones aéreas ¿No? Pues se siguen yendo Los congresos Importantes de Acapulco Se siguen yendo También Las grandes derramas Económicas Que mucho Le benefician Al puerto de Acapulco Héctor Esta es la información Gracias Gracias a Uri Sortiz Mi compañero Bueno voy con Dunia Bazán Sobre este mismo tema De esta convención Minera Que se va A Guadalajara Jalisco Inexplicable Algo así Como se acuerdan Del tianguis turístico Que nació en Acapulco Y que fue nuestro Por muchos años Lo tuvimos Lo tuvimos Y también se fue Hoy sí tiene Arante Pero por Algo Y ese algo Todavía no lo acabo De entender Dunia Platícanos Don Héctor Buenas tardes Así es El presidente De Coparmex Y del Cerrato Habló de varios temas En una conferencia De prensa También sobre la convención En primer tema Expresó La delicada situación De seguridad Que sufre El estado Y sobre todo Acapulco Dijo que no hay resultados Escuchemos lo que dijo Y bueno Nos comentan Que esperan Que esta estrategia Cambie Que sea diferente Pero repito La percepción De nosotros Como ciudadanos Pues es totalmente Muy diferente De la que ellos señalan Efectivamente Ha habido Lamentables sucesos Muertes Esto que ocurrió El día de ayer Me parece que Si es Costa Azul Efectivamente Aún a pesar De que ahí están Las bases de operaciones Mixtas Que le llaman BOM O algo así Entonces si Para nosotros Es urgente Que se arregle Esta situación Lamentó que Acapulco Haya perdido La sede De la convención De mineros Debido a la inseguridad Esto fue lo que dijo Esperemos que sea así Y obviamente Que lo que le muestren Realmente sea la verdad En cuanto al Al abogado Hansel Él era el Contralor Tengo entendido Del municipio Pues bueno De igual forma Hemos tratado Hemos dialogado con él Esperemos que realmente Haga un buen papel Para las finanzas De Acapulco Del municipio Que es muy importante Aquí aprovechando El tema Precisamente Le haríamos el llamado Respetuoso A nuestro alcalde Para que cubra Todos los adeudos Que tiene con Coparmex Acapulco También expresó Que no era el momento Oportuno Para grabar Welcome to Acapulco Pues el clima del puerto Es muy delicado Don Héctor Regreso con usted Al estudio Gracias Oye Le cobró Fidel Cerrato En vivo Y a todo color Al alcalde Así es Así es Dijo pues que Que pase a pagar Que necesitaba a él Saber cuándo iban a A liquidar Esos acuerdos Que Bodio Velázquez Había firmado En una reunión Con Coparmex Miembros de Coparmex Válgame Dios Pues entonces Si debe un montón Bueno Gracias Dunia Dunia Basal Mi compañera Es que le están cobrando En vivo y a todo color Una conferencia Caray Bueno Antes de despedirnos Déjeme Invitarlo a que No pierda La instancia Necesaria De ser Amoroso Cortés Y sobre todo Demostrar su amor Con un arreglo floral Florería Ceci Teléfono 486-01-11 486-01-11 Florería Ceci Teléfono 218-25-88 218-25-88 Se encuentra En Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local 8 En Colonia Costa Azul Y bueno Dígalo Más que con palabras Dígalo con flores Nos vamos Gracias Buenas tardes Como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Con la Jera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio